Quizás no pensé muy bien Estaba confundido esa vez Quizás vos me empujaste a saltar Y yo preferí quedarme en tierra ¿Te acordás? Quizás fue el clonacepa El vino y la marihuana Que no me dejó escuchar Los latidos de mi corazón Como queriendo gritar Para que no me escuches más Para que no te alejes Y de puneta en puneta Volví como de un homicidio Entre delirios desperdé Y si me equivoqué Solo quería pensar Solo otro más Un retiro es igual No es de amor a sensibilidad No es de amor a sensibilidad ¿Quién le dice eso Que yo hace gritar el razón? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!